¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Un tipo me mandó fotos de Julieta. Es un acosador que está siguiendo muy de cerca a mi hija. Esto es mi culpa, Pablo, porque no estoy al pendiente de mi hija como debería. No la estoy cuidando bien. A ver, tranquila, tranquila, tranquila. No te culpes. Entiendo que te preocupes por Julieta, pero yo estoy aquí para ayudarte, ¿sí? Gracias, gracias por apoyarme, pero vámonos ya. ¿Ya estás lista, mi princesa? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? Ay, no sé, no sé, no sé. Es un recuerdo, un sueño. No me digas que es la primera vez que te pasa, ya te he oído mil veces, ma. Ay, me asustas mucho. Perdóname, perdóname, ¿me puedo ir a dormir contigo? Vamos. ¿Cómo crees? Ándale, ándale, ándale. Tengo una consulta médica y después voy a ver a Yanely y a Genaro. Genaro es el que era tu novio. No llegamos a ser novios, pero prefiero no hablar de Genaro. Está bien. Dulce, ¿pensaste en lo de vivir conmigo? No sé. Lo que quiero es que esta pesadilla termine. Yo puedo valerme por mí misma. Ya aprendí a no depender de nadie más. Yo entiendo. ¿Cómo está Pablito? Podría estar mejor, pero su mala salud lo tiene otra vez en el hospital. Se muere de ganas de ver a su hermano, Damián. ¿Sigue sin saber? Sí. Yo todavía no hablo de ti con él porque no sé cómo. Yo tampoco sé cómo va a reaccionar. ¿Cómo estás? Mejor. Sí, me dolía mucho, pero ya pasó. ¿Y tú cómo estás? Pues ahora que te veo, muy contenta. ¿Y cómo te llamas ahora? Dulce. Hola, Dulce. Hola, enano. Yo solo quiero que sepan un poco más de la condición de Franco. Es un hecho que la ciencia ha avanzado muchísimo y su hijo no se va a morir por el VIH. No, gracias. No queremos saber nada más. Entiendo su shock. No está padre que su hijo tenga una enfermedad crónica, pero lo que tiene Franco es un castigo que Dios le mandó, que quién sabe con quién se metió. Nadie castigó a nadie. No insistas. Nosotros no podemos aceptar a un hijo así de sucio. ¿Y cómo puedes dejar que esta cosa toque a mi hija? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fíjate! Deja a Dulce en paz. No quiero que le hagas nada a mi hermana. Me chuca que me oculten cosas. ¿No se supone que ustedes decían que todos deberíamos de ser honestos y no sé qué? Pues... Nadie te está ocultando nada, mi amor. Yo creo que te estás confundiendo. Ay, ma, no empieces con tus choros. Dime la verdad. Porque para que hayas decidido que no voy a ir a la escuela toda la semana, tuvo que haber pasado algo. Dime, ¿y de una vez eres hija o no de mi tita? ¿Ves lo que lograste metiéndole esas ideas a mi niño? ¿A dónde quieres llegar? ¿A que también se vuelva una aberración como Damián? Se llama Dulce y no voy a permitir que la sigas ofendiendo. Ay, por favor, tú fuera de mi centro. ¡No la toques! Suéltame. Ni tú ni nadie le va a poner un dedo encima a mi hija. Mamá, deja a Dulce en paz. Si ella es como esa, ¿a nosotros qué? Eso es pecado mortal. Esa o ese o lo que sea. Se va a ir al infierno. Pues allá te espero. Papá, yo los dejo. Espérame en la cafetería. Yo te llevo. Adiós, Pablito. Te quiero. Y yo a ti. Hijo, voy a hablar con tu mamá. Ahora regreso, ¿sí? Sí. Me toca. Vámonos, Oliva, por favor. Y tú avísale a Franco que no se le ocurra buscarnos. Para nosotros él ya está muerto. Señora, no sé si piense usted igual que su esposo, pero como la veo sufrir le pido que me escuche. Piense que el dolor que usted está viviendo no es ni una mínima parte de lo que Franco ha tenido que vivir. Pero él solo. Completamente solo. Leandro me va a ayudar a quitarte la custodia de Pablito. Así no vas a seguir metiéndole tus estúpidas ideas nauseabundas. Cada cosa que dices refleja lo que eres. Una mujer ignorante. Llámame como te dé la gana. No me importa. Y de una vez te aviso. Le voy a pedir a Leandro que tramite una orden de restricción para que Damián no se vuelva a acercar a Pablito. ¿Qué te pasa, Carmina? Tú no puedes hacer algo así. Sería injusto. ¿En serio? ¿No te das cuenta de todos los problemas en los que te estás metiendo nada más por aceptar la porquería de Damián? ¿De veras no te harás cuenta? No, no, no. La que no se da cuenta eres tú. Desde el día que la adopté, la amé. Como si hubiera salido de mis entrañas. Pero entonces cuéntame. ¿Por qué? ¿Y en dónde la adoptaste? Yo ya no te voy a seguir diciendo mentiras. Nada más que, pues, hay cosas de las que todavía no quiero hablar, ¿eh? Así que solo te digo que yo adopté a tu mamá muy chiquita en Matamoros, Tamaulipas. Julieta, pero por favor, no se lo digas a nadie. Ok. Que no se lo dices a mi papá. Seguro él nos ayuda. Te voy a ser sincera. Me da miedo que Leandro utilice todo esto para llevarte con él. Perdón por interrumpir. Leandro está allá afuera. Me lo encontré en la puerta y viene a buscarte. Cuando me contaste, pues, lo que me contaste no debí haberme puesto tan violento. Y no es justificación, pero crecí con unas ideas machistas, homofóbicas y transfóbicas. Así dice mi carnal. Pero te juro que quiero cambiar. Sé que hablas con el corazón, Genaro. Y por eso te respeto. Yo también me disculpo. Porque lo que me pasó también te metió en muchas broncas. ¿Puedo? Tengo miedo. Pero igual lo tienes que denunciar. Porque el que te atacó no se puede quedar como si nada. Pues, qué fácil, ¿no? Tiene que pagar por lo que te hizo. Genaro, no quiero hablar de eso. Ok. Te cuento que el licenciado Leandro Bobea, el hijo de tu ex jefa, doña Amanda, me dijo que tu agresor puede seguir fregándome a mí. ¿Eso te dijo? Simón, el licenciado se preocupó. Además, cuando le dije que me golpearon y me amenazaron muchas veces en la cárcel. Genaro, creo que ya hablamos todo lo que teníamos pendiente. Y lo mejor es cerrar este ciclo entre los dos. Ok. ¿Te sientes mejor? Pues, físicamente, sí. Pero la verdad, no. Son muchas emociones difíciles de procesar y demasiadas broncas. La verdad, quiero salir corriendo. Yo no te quiero presionar. Pero al menos una de tus broncas podría terminar si denuncias a tu agresor. Ya sé. Hola, Sandra. Yanely, tienes que bajar el video de mi testimonio. Me están amenazando. Hola, Lupita. Hola, Manuela. ¿Has visto a Dulce? Estaba en el jardín. Luego regresó y creo que está en tu oficina. No sé, la verdad, no me fijé. Bueno, si ves a Vicky, por favor, dile que la espero en mi oficina y que nadie nos moleste, por favor. Ok, muy bien. Dulce, qué bueno que te decidiste. ¿Cómo has estado? Espero no te hayas olvidado de mí, Violeta. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!